En el 2004 vine de la República Dominicana para vivir con mi padre en Bosnia, dejando atrás a mis hermanos y a mi madre. Vivía día al día sin un norte que me guíe, hasta que me involucré con Sociedad Latina. Para muchos solo fue un programa donde recibieron apoyo en sus estudios y aprendían a crear y mantener conexiones. Para mí Sociedad Latina cambió mi vida por completo. Tenía un hogar donde me sentía bienvenido, escuchado y valorizado por quien yo era y quien yo soy en el día de hoy. Una chispa en mi corazón despertó y encontré un norte de cual me pueda guiar. Sé que mi madre estuviese orgullosa de la persona que soy en el día de hoy.